Dos personas que se movilizaban en una motocicleta robaron un celular sobre la avenida Santísimo Sacramento, allí de la zona de Trinidad. Interceptaron a una víctima que estaba en una esquina, le apretaron lógicamente y le llevaron el aparato móvil. Por allí estaban motocicletas en patrulla de la comisaría 12, observaron el hecho y rápidamente redujeron a dos personas, a Danilo Rodríguez de 26 años y Juan Gabriel Román Rotella de 24 años, quienes lógicamente fueron los supuestos autores de este robo de celular, se incautó lógicamente el aparato móvil y también la motocicleta en que se desplazaban estas personas. Están detenidas en la comisaría 12 de Asunción. Jacinto Rodríguez, oficial de policía. Constatamos que los mismos se encontraban cuatro motoristas, en el cual redujeron a supuestamente a dos personas de sexo masculino, autores de despojo de un aparato celular. En el lugar se encontraba la víctima, en el cual nos relató que se encontraba circulando sobre la avenida Sacramento. Y una vez al llegar a la intersección de Araújo-Miño, fue interceptado por estos dos sujetos, en el cual la intimaron para que entreguen su aparato celular. En ese momento el personal también apostaba a pie, apoyó el procedimiento y logró la aprehensión de los dos. Hubo una pequeña persecución de aproximadamente 100 metros por los personales de la motorista. ¿De la motorista? Sí. ¿Cuando lo alcanzaron ya no hubo resistencia? No, no hubo resistencia en el primer momento, porque ya fueron totalmente sobrepasados por cuatro motoristas. Claro. Uno de ellos creo que tiene antecedentes por hurto. Uno de ellos creo que tiene antecedentes por hurto.